bueno chicos todos los que quieran participar en las salas privadas que vamos a estar haciendo en todos los directos sólo tienen que irse al link de la descripción que vamos a estar haciendo unas aletas privadas por voy a la y kratz vayan a participar go 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 y recuerden que si quieren conseguir diamantes les dejo en la segunda parte de la descripción para que también puedan conseguir sus diamantes google me lo tú estás pendejo que hijo oh my god eso es ser bárbaro a donde vas imbécil justo en el blanco wey no arreglen el juego arreglen el juego híjole de puta arreglen el juego que esto no se puede jugar a mi madre ay que miedo yo me voy a mi madre Gracias por ver el video ¡Eso sí que es otra onda! ¡No mames güey! ¡Equipo Dinamita! ¡No mames güey! 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 ¡No mames! ¡Odio mi vida! Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Eso sí que es otra onda! 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 ¡Eso sí que es otra onda!